La práctica espiritual Es una solución a los problemas emocionales, psicológicos Depresión, angustia, soledad Ay, es que me siento muy solo, muy solo Pues práctica, voy a hacer prácticas espirituales Vete con un grupo de danza Mete a meditar O ve a la naturaleza Abrázate de los árboles No te sientas solo o solo Y así pues Se corrige uno muchos detalles Bueno, según el budismo todo es impermanente Hay que tratar de no apegarse No te apegues a las cosas Poco a poco irse soltando las cosas Soltar Uno tiene muchos apegos De muchos tipos, materiales, emocionales, familiares, de trabajo, de todo Mentales Son lazos que te atan Pero tenemos un lazo Por lo menos ese Está unido al plano divino El plano espiritual, el plano cósmico El hilo de la gracia le llamo El hilo de la gracia Un hilo por lo menos Pero aunque tenemos mil datados a la tierra Pues hay que quitar los nudos Que tengas 500 Luego 200 Luego 100 Luego 50 Y así Luego 20 Pero no es fácil desapegarse Pero hay que hacer el esfuerzo De ir soltando Con la práctica del pranayano Pues uno solta Tomas aire Después Al exhalar sueltas A eso que te está Aptando A este mundo O que te hace sufrir Tomas aire Y al exhalar sueltas Va soltando Va soltando Limpiando La mente Y el cuerpo Lo que te hace sufrir Lo que te hace sufrir Lo que te hace sufrir Tiene que ser